Prensa española quedó impactada con la garra peruana y el golazo de Miguel Araujo en la última ante Uruguay. Triunfazo inolvidable. Así iniciamos con toda la info deportiva aquí en Gol Viral. Bienvenidos a otro contenido futbolero. Orden y garra para romper la mala racha. El 1-1 del triunfo de Perú ante Uruguay por las eliminatorias 2026. La selección peruana derrotó 1-0 a Uruguay y abandonó el último lugar de las eliminatorias. Aquí el 1-1 que dejó el triunfo de la bicolor. Ganar no era solo una necesidad, ganar era una obligación. Perú que se había acostumbrado a sumar de a tres en las dos últimas eliminatorias sudamericanas no sabía, hasta hoy, lo que significaba gozar de un triunfo. Pedro Gallese. El arquero no tuvo problemas en el primer tiempo. En la única llegada de peligro en los 45 iniciales tras un cabezazo de Darwin Núñez controló el esférico problemas. En el segundo tiempo tampoco tuvo inconvenientes. Solo un remate de Federico Valverde Miguel Araujo. El central estuvo seguro en los cierres. Evitó un par de remates claros dentro del área. En el segundo tiempo no estuvo inconvenientes. Anotó el gol del triunfo peruano, Carlos Zambrano. El capitán fue el mejor del primer tiempo. Estuvo providencial para despejar un balón dentro del área, tras un contragolpe muy peligroso, y despejó todos los centros aéreos. En el segundo tiempo siguió demostrando su clase. De hecho, empezó la jugada que terminó en gol de Miguel Araujo. Luis Abram. El tercer central estuvo seguro en el juego aéreo y en los cortos. En algunas ocasiones se complicó con los pases hacia Pedro Gallese, pero nada que el portero pueda solucionar. Andy Polo. El extremo de universitario cumplió una buena labor en el primer tiempo. Si bien le costó en la marca en los primeros minutos, se soltó y llegó hasta la línea de fondo. Incluso, pisó el área con cierto peligro. En la parte complementaria estuvo más dedicado a la marca, pero siempre se las ingenió para lanzar un centro. Con solo una victoria en las nueve primeras fechas, Perú está a solo cinco puntos del repechaje, puesto que ahora mismo ocupa Paraguay. El gol lo ha marcado Miguel Araujo. Su primer gol con la selección peruana. Un gol importantísimo que puede valer su peso en oro en un partido en el que han pasado pocas cosas, pero en el que hay mucho que contar. Y bueno, digo que todo eso ha derivado en una situación, como digo, bastante gris. Bastante gris en la selección uruguaya que hoy, pues, ese gris se torna incluso un poco más oscuro por esta derrota inesperada, creo yo, ante una selección, la de Perú, que tenía muchísimas bajas para el partido de hoy. Algunas por decisión técnica, otras por sanción, otras por lesión, pero bueno, aquí no estaba Pablo Guerrero, no estaba Carrillo, no estaba Cueva, La Tíncula no ha jugado, Tapia tampoco estaba, La Padula tampoco estaba, Cartagena, Marcos López, bueno, ante una selección que tenía un montón, un montón de bajas, bueno, pues el equipo que ha presentado Fossati ha sido Galleses, defensa de tres centrales, con Araujo, que ha sido el héroe del partido, Zambrano y Abram, los carrileros Polo y Calens, por delante, en el centro del campo, Sone, Castillo y Peña, y arriba Flores y Valera. Ha sido, como digo, una alineación muy marcada por todas las ausencias que ha tenido Perú y que ha obligado a Fossati, como digo, a hacer un once bastante poco habitual. En el caso de Uruguay ha jugado también con defensa de tres centrales, se ha metido Ugarte entre Varela y Bueno, Rochette, en la portería, ahora hablaremos de un registro que se le ha escapado al portero uruguayo, que ha estado a punto, a punto de establecer un registro histórico en las eliminatorias, pero ese gol de Miguel Araujo lo ha impedido. Los carrileros han sido Nández y Maxi Araujo, en el centro del campo han jugado Fonseca de Arrascaete, Valverde, y arriba Darwin Núñez y Olivera, Darwin Núñez que ha podido jugar el partido porque, sabéis que tiene una sanción y muy dura por los incidentes que hubo en la Copa América, pero esa sanción está interrumpida por el TAS, bueno, no es el término legal concreto, no recuerdo cuál es el término legal exacto, pero entre que se decide cuál es finalmente la sanción que va a tener Darwin, bueno, pues le han concedido la cautelar, ese era el término legal, y ha podido jugar el partido de hoy, aunque el partido que ha hecho Darwin Núñez, la verdad que no ha sido especialmente bueno. Tiene también mucho que ver con cómo ha afrontado este partido Uruguay, que lo ha afrontado con bastante tranquilidad, con bastante tranquilidad, me ha recordado bastante a los dos partidos de la pasada fecha en la que Uruguay tampoco pudo marcar en los dos encuentros anteriores de septiembre, en los que los dos partidos acabaron 0-0, son tres partidos consecutivos de Uruguay sin marcar en estas eliminatorias una selección que estaba encontrando con mucha facilidad el gol, pero que en este retorno, en este inicio de temporada, pues la verdad que le está costando, le está costando muchísimo hacer goles. Al principio Uruguay ha salido bastante mejor que Perú, teniendo mucho el balón, teniendo mucha presencia en campo contrario, es verdad que Perú estaba defendiendo bien, estaba conteniendo bien a Uruguay, pero el balón era de Uruguay. Pero a medida que ha ido avanzando el partido, eso ha ido cambiando, Perú ha ido cogiendo cada vez más confianza, también es cierto que Perú estaba en una situación muy complicada, porque Perú hoy, no voy a decir que si no hubiera ganado ya estaría fuera del Mundial, pero evidentemente la situación se habría puesto, estaba muy mal, pues muchísimo peor todavía, con lo cual Perú tenía una exigencia desde el punto de vista de los puntos que a lo mejor ha hecho que poco a poco se haya ido metiendo en el partido y buscando, como os comentaba, el gol con más ahínco que Uruguay. Esto se ha visto sobre todo en el tramo final del primer tiempo, donde Perú poco a poco ha ido creciendo y donde Uruguay ha empezado a echarse cada vez más atrás y se ha visto sobre todo en el segundo tiempo, donde yo creo que Uruguay firmaba el 0-0, claramente, habría sido el tercer 0-0 consecutivo de Uruguay en estas eliminatorias y Perú, pues evidentemente no es que lo firmara, porque como decía, como digo, la situación de la selección peruana no es sencilla, pero sumar un punto ante Uruguay tampoco es un mal resultado, así que incluso no miraba con malos ojos Perú ese empate, pero finalmente se ha encontrado con un gol, insisto, creo que es un premio justo para la selección peruana, ese gol que ha marcado Miguel Araujo tras un buen centro de Piero Quispe, que ha entrado en el segundo tiempo y con ese gol Perú se lleva el partido. Es el primer gol que marca Miguel Araujo en su carrera con la selección peruana, ha elegido un buen momento para anotarlo, gol de cabeza, los tres goles que ha marcado Perú en esta eliminatoria, solo tres goles, nueve partidos, pero bueno, son tres goles que le dan seis puntos y dos de ellos han sido de cabeza, el que marcó Jotun contra Venezuela y este de hoy, el otro es el de Calens contra Colombia. Por cierto, este gol que ha sido anotado a los 87 minutos y 19 segundos es el gol más tardío jamás anotado por Perú en un partido de eliminatorias para terminar consiguiendo la victoria. El récord hasta el momento era el gol, el legendario gol de Farfán en 2013, camino de Brasil 2014, contra Chile, gol anotado a los 86 minutos y 22 segundos con los que Perú consiguió derrotar a su eterno rival. Bueno, y ese gol ha interrumpido una racha histórica, una racha histórica porque Uruguay no recibía un gol en las eliminatorias desde hacía exactamente un año, bueno, casi un año, faltaba un día para que se cumpliera un año el último gol, se lo hizo Mateus Uribe con Colombia el 12 de octubre de 2023. Es verdad que el portero entonces no era Rochet, en ese partido el portero fue Santiago Mele, pero la racha de Uruguay ha quedado interrumpida en 576 minutos, se ha quedado a seis del récord históricos de las eliminatorias establecido en las eliminatorias pasadas por Brasil con 582 minutos, si es por número de partidos, Uruguay se ha quedado en cinco sin recibir gol, todos ellos con Rochet. El récord lo comparten en este sentido Argentina y Brasil, que en la eliminatoria camino de Qatar 2022 ambos llegaron a enlazar seis partidos consecutivos sin conceder gol, pero insisto, por minutos la racha de Brasil fue mejor que la de Argentina, 582 se ha quedado, como digo, a seis minutos Uruguay. En cuanto a la racha de Rochet, porque como digo, ese último gol que recibió Uruguay no fue para Rochet, sino que fue para Santiago Mele, el último gol que le hicieron a Rochet por eliminatorias fue el doblete que le hizo Félix Caicedo con Ecuador en la primera fecha de estas eliminatorias, con lo cual, en la segunda, fecha, con lo cual la racha de Rochet ha sido de 567 minutos, un poquito menor que la global de 576 que os he comentado de Uruguay en completo, con todos sus porteros. Es un registro extraordinario el que ha conseguido Rochet, un registro fantástico el que ha conseguido Uruguay, que también muestra la solidez defensiva de la Celeste en estas eliminatorias, pero se ha quedado, como digo, a las puertas de establecer un récord histórico. Como récord histórico estamos consiguiendo nosotros en el canal. Ahora ha sido con el análisis, pero os quería dar las gracias por todo el apoyo que le estéis dando al canal, por todos los comentarios que me vais dejando en el chat, también, por supuesto, por los likes, si os gusta el vídeo que estamos viendo y si os gustan estos vídeos que hacemos sobre las eliminatorias. Son ahora mismo las 6 y 10 de la mañana en España. Acabo de terminar el partido de Perú contra Uruguay y, bueno, estamos aquí disfrutando de las eliminatorias sudamericanas. Si te gustan estos vídeos, como digo, os agradezco el like y si os queréis suscribir al canal para seguir viendo este tipo de contenido. Nos quedan todavía muchos partidos por analizar, tenemos muchos partidos de selecciones, más luego las Champions, las Ligas, etcétera, etcétera. Pues nada, estáis más que invitados a suscribiros al canal. Decía que se ha quedado muy cerquita Uruguay de ese registro histórico, pero realmente lo que ha pasado en este partido es un poco la dinámica que estamos viendo en estas eliminatorias sudamericanas, donde en 45 partidos que se han disputado hasta el momento, estamos en la mitad, insisto, de la competición, de un total de 90, solo se han marcado 80 goles. El promedio de goles en estas eliminatorias sudamericanas hasta el momento es de 1,78 goles por partido. La cifra es bajísima y denota también un poco pues el miedo que hay y también la tensión con la que se viven estos partidos y los cerrados y los ajustados que suelen ser los marcadores. Por cierto, Perú ha vuelto a ganar un partido no amistoso dos años y medio después. Se dice pronto, dos años y medio llevaba Perú sin ganar un partido no amistoso. El último partido no amistoso que ganó Perú fue el 29 de marzo de 2022 y fue el partido contra Paraguay, ese 2-0 que permitió a Perú disputar el repechaje para acceder al último mundial en el que finalmente no pudo estar porque fue eliminado por Australia en la tanda de penaltis. Bueno, pues desde entonces Perú había conseguido en estos dos años y medio 8 victorias y todas habían sido en partidos amistosos, partidos contra Corea del Sur, un par de victorias contra El Salvador, República Dominicana, también hay alguna victoria contra Bolivia, pero insisto, todas las victorias en los dos últimos años y medio, todas en partidos amistosos. Así que el triunfo para Perú es un triunfo que alivia y bastante además a la selección peruana y un triunfo que le mete de lleno, como digo, en la pelea por estas eliminatorias sudamericanas que están súper, súper emocionantes y que van a vivir una fecha el próximo martes, yo diría que muy decisiva, muy decisiva porque se ha puesto todo muy cerrado. En esta fecha han ganado Bolivia y ha ganado Perú. Venezuela, que estaba muy bien, ha bajado un poquito y está ahora con peligro. Paraguay, que había empezado fatal, ya está metida en repechaje. Brasil levantó ayer un poco la cabeza. Argentina lleva un par de partidos en los que solamente ha sumado un punto. Uruguay, como digo, que empezó también muy bien, lleva tres partidos sin ganar y tres partidos sin marcar. Colombia, que estaba intratable, de repente ha perdido su primer partido en estas eliminatorias y como digo, como digo, está todo súper emocionante. Así que aquí, seguid. Y bueno, mis cracks peloteros, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos, mis amigos. Esperamos que podamos encontrarnos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.